Hola a todos, soy Álvaro de Meikergal y en el Instituto Teólogo vamos a ver cómo reparar STLs con NetFab. En muchas ocasiones cuando cargamos un STL en el Repeater Host nos encontramos con esta situación. Normalmente el objeto tendría que salir de color azul oscuro, pero tenemos partes que salen en otro color, ya sea verde, rosa, depende un poco de cómo lo tengáis configurado. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo, cuando modelamos los planos tienen dirección, entonces para que el programa de modelado detecte que esto es un objeto cerrado a la hora de generar el STL, todos los planos tienen que mirar hacia el interior de la figura. Entonces nos puede ocurrir esto, que por lo que sea, pues algunos no queden correctamente orientados. Entonces vamos a ver cómo es el proceso en NetFab para reparar este tipo de errores. Bueno, ya tenemos la pieza en NetFab y como veis ahí, esas caras que vimos en el Repeater Host nos salen en color rojo. Vale, entonces para repararlo, muy sencillo, aquí en esta cruz roja tendríamos que darle ahí y nos abriría la zona de reparación de STLs. Entonces aquí hay como cuatro herramientas básicas, que son estas tres de aquí, que esto lo que nos permite sería escoger un triángulo, es decir, yo podría escoger este triángulo solo, pulsando Shift yo podría ir arrastrando el ratón por ahí, pues podría ir seleccionando más y si pincho Control, puedo deseleccionarlos. Después, con este icono de aquí, lo que me permitiría sería seleccionar entidades que el software detecte que son superficies completas, por ejemplo en este caso, pues me permitiría coger toda esta superficie y con este icono de aquí, que pone Flip Selected Triangles, le das y automáticamente te gira todos estos. Y después también tendríamos la opción de escoger sólidos, pues por ejemplo el programa detecta que la mano es un sólido completo, entonces yo le podría dar la vuelta a la mano completa si es que la mano estuviera del revés. Vale. Imaginémonos que ya hemos hecho toda la reparación y que tenemos todo ya exactamente como nosotros queremos, entonces lo que tendríamos que venir sería aquí abajo donde pone Automatic Repair, le clicaríamos ahí, cualquiera de las dos opciones vale, en principio con Default nos valdría, vale, automáticamente pues, por ejemplo, si habéis fijado que por aquí había un agujero y el programa automáticamente ya lo ha cerrado. Vamos a ver por aquí si hay alguna cosa más, los agujerillos que quedaban por aquí que se veían en rojo, ya los cierra también automáticamente, con lo cual, de hecho si os fijáis aquí arriba pone 100%, ese porcentaje es el que nos indica que la pieza está perfecta, entonces una vez hecho el Automatic Repair lo que hay que darle es Apply, esto lo que hace es guardar los cambios, digamos, en la pieza, nos elimina la pieza vieja, nos deja la pieza nueva reparada, ya nos pone aquí reparado 100%, entonces ahora simplemente nos vamos a Part, Export Part al CSTL, y ya nos lo guarda como Repair para que si tenemos dos versiones de ese archivo, pues que sepamos cuál es la que está reparada y cuál no, en ocasiones también nos sale esto de algún contorno o agujerito que quedó, le damos a Reparar y automáticamente repara esas cosas sin ningún tipo de problema, y aquí lo tenemos, ahora abriríamos, lo volveríamos a cargar en el Repeater Host, y ahí está, la primera versión sin reparar y la segunda completamente reparada, de hecho ya veis que en la segunda ya el Repeater Host ya no nos suelta error de que el objeto es manifold ni que tiene ningún tipo de problema, vale, entonces nada, espero que os haya gustado el tutorial y os haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo, un saludo.